Sí. ¿Y de qué me serviría? Pues porque ahí puedes también meter alguna queja... Y lo derrobes. No, si... Creo que esto sirve más que una queja. Espérate, ¿puedes sacar lo que está en los cofres? En estos cofres no hay nada. Básicamente, estoy haciendo de la casa antigua una mina. Pero literal, una mina. O sea, ahora te voy a enseñar el resto. ¡Oh, diamantes! ¿Ves? Una mina. Es que yo como desde mi cuenta no me puedo acercar sin nada. No lo entiendo. Si no ha cambiado nada el mapa. Mira, vamos a ir. Te doy un paseo, ¿vale? Lo digo porque seguramente Pelayo o Ninja, cuando vean la caja y tal, pueden quitar los permisos al tío este. Sí. Y si lo lo quitan, podemos volver a coger todos los anteriores. Ya. Por eso mismo al final no he hecho lo de la lava. Porque lava hay. No sé que estoy picando, pero lo supuestamente... Algo estoy picando. No. Vale. Quiero trozo de galleta. ¿Tengo de la caña puesta? No tengo de la caña puesta. 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 Por esto. Por esto. Esta es nevedad Gracias ¿Y si te digo que las dos están igual de frías? Tócame Estás helado, tú Claro, está al aire puesto No, si lo sé, si me ha pegado una sensación térmica, lo zipa Lleva varias horas, he encendido ya Vale A ver, te voy a hacer un pequeño tour Dime dónde quieres ir A la zona roja Vale A ver, primero tenemos que venir Pues lógicamente por el pasillo ¿Vale? Vale, después de ir al pasillo Giras por aquí Es que hemos tenido un Un fallo de tubería Vale Esto todavía no lo toca Porque me está dando mucha pereza Vale, pasamos por el pasillo Por ahora todo normal Por aquí Y ya hemos llegado ¿Queréis para arriba? ¿Para arriba dónde? ¿Para arriba? ¿Para la casa? ¿Para arriba? Vale 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 Esto se me ha pasado Vale Vale A ver ¿Por dónde? A ver Ah, vale Por aquí No ¿No? ¿Me he pasado? Ah, no Ah, por aquí, por aquí Que había más cosas Vale ¿Mi casa? ¿Si nos vamos a ir de aquí? Ya Ahora Ahora mismo no era tu casa Era la casa del otro porque se la ha adueñado Gira Si no, esto no te lo he cambiado Porque no sabía si tenías algo por aquí Sí, tengo algunas cosas pero en los hornos no en los cofes Tampoco es que tuvieses algo importante ¿Pero eso? El hilo como mucho Bueno Te recono Un reloj Y Y muchas muertes tuyas ¿Vas a hacer algo en la casa de Raúl? ¿Dónde era? Uy, hola ¿Dónde era? Por ahí, ¿no? ¿Me suena? Pues no lo había pensado porque Es su casa Bueno, ya no es su casa Tampoco No ¿Ha quitado todo? Pero cuando ha quitado, se lo he robado yo Vale Pues... Había un túnel, ¿no? Para ir para allá Sí Vale, vamos por el túnel Espérate ¿Qué? No sé por dónde Sí, 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 sí No, yo a todas me caso Pero tú... Es por aquí A ver... Es que me cuesta entrar un poco por aquí Creo que es por aquí ¡Ah, no, 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 no! He bajado del todo Vale, espérate Estás entre medias de esto Ajá Eh... Oh, repetidores Uy ¿Esto qué es? Las verrugas Ah, esto no lo había visto yo Te cojo las verrugas también, ¿no? Ajá Te cojo las verrugas también, ¿no? Ajá ¿Ves? Sabía yo que algo se me olvidaba ¿Ves? Es una galleta por si quieres una galleta Tengo una galleta Tengo una galleta Me golpeé que le dan micro sin que te... Lo siento, te leo... Te leo bien, pues Te leo bien, pues Sabes que han dado 15 minutos Y parece que le han dado 27 metros ¿Mmm? Por el bajón de azúcar Y de... Llega en general Ajá Como estoy sangrando Ajá Estoy por hacer mucho eso Mientras tú haces eso ir más tarde O estás tú jugando Está mirando lo del Nao Ah, vale Por eso me ha hablado Es que si no, no me hubiera puesto una galleta O hubiera intentado cazarme Y cazarme Por una gracia de la vida ¿Eres feliz con la galleta? Está? No me hais No me olvidé Lo siento Te osito Ya dime ¿Valeace? Gra Niagara A ver A ver ¿Por dónde era? Va a situarme Vale, aquí está ¿Sube? No, ahí no Es este, creo Sí, creo que es Sí, este es Au Sí, aquí está Sigamos para adelante Hola Es que tengo que dejar mi huella Es que esta es una tuneladora Pero no es una Uh, hierro Como Como tenemos Escasez ¿Sabes? Hierro es de lo que menos tenemos Porque todo el hierro está donde Donde hay Todo el hierro está donde nos ha robado Ya Vale, aquí estamos Me pasas la botella de las pipas Bote pipa Aquí estamos Te juro que yo aquí no he venido Ah, ya, eso ya estaba así No Pues ya sabemos por dónde entra Ah, no, sí, eso ya estaba así ¿Ah, sí? Sí ¿Y eso? Porque Eh, digamos Que básicamente Nos explotó en su época Un montón de creepers Porque tenía un spawn de creepers Y nunca volvió Y nunca volvió Sí, porque nos dio una pereza Que le muere A ver Bueno Lobo Si eso le pregunto Al solo lobo Cuando ve algo destruible Hola, creeper ¿Sabes qué me ha hecho a esta página de Facebook? ¿Cómo? Sí Porque ya era la única red que no estaba utilizando Y me daba cosas a no tener Me he hecho una página de Facebook Streamea en los dos sitios a la vez Si no fuese que Twitch y Facebook Se llevan como el ojete ¿Sabes? A lo mejor me lo pensaba Pero sabiendo que se llevan como el ojete No me la quiero jugar Pero por poder podría Porque yo no soy No tengo contrato Premium ¿Sabes? No me acuerdo como se llama en Twitch Es que Raúl Es que es una pena Tío Y yo Sí, sí Todo esto lo he hecho yo O sea que Es una pena Hasta los hornos Y yo Pues los hornos No me lo he pasado bien La verdad A ver es que Esta casa siempre me dio mucha claustrofobia Es como que había muy poco espacio Así que Estoy haciendo yo Espacio Tienes 12, ¿no? 6 Este es el último Y tengo que ir a casita Al final en casita ¿Cuánto? ¡Ah! Oh Cosas verdes Al final en la casita ¿Qué hiciste? En plan ¿Cuánto? ¡Uy! Hola Son dos pisos Pero No me ha dado tiempo A hacer muchos copes Vale ¡Oh! 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 Como si no tuviéramos Pensando todo Todo el hierro Y todo lo que tenemos que quemar Nunca es suficiente Yo ahora nunca mejor dicho Ahora mismo podríamos coger cualquier ¿Cómo se llama esto? Cualquier item Que nos importe 3 verdes Llamarlo de alguna forma estúpida Y saturar el sistema con eso ¿Sabes por qué no lo hago? ¿Por qué? Porque me he cargado todo el sistema No hay sistema ¿Ahora qué lo pienso? Ha protegido Eh... Los... Solo ha protegido Lo que has visto yo El almacén La única zona El resto no está protegido ¿Sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Vamos a... Vamos a... Jomemina ¡Oh! Ya estoy en Jomemina Vale ¿Dónde quieres que vaya? A la zona de abajo Vale A ver qué parte Al sistema Este... Ah, este sistema No, este no se puede... Está... Está ya de por sí colapsado Con roca O sea... Eh... ¿Puedo ver eso? Lo estoy pasando Mi límite es este O sea, este es mi límite Esto de aquí Es el límite físico Coño 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 Bro Ahora Ahora Pues El límite físico Es de lo único Que le ha servido Es Para... Vamos a seguir el camino ¿Vale? Porque el camino No lo he destruido del todo Es lo que iba a hacer contigo aquí Oye, oro Y cuando me encuentro algo importante Básicamente Destrozo como 20 O así Bloques Para adelante Y alrededores Y Realmente la nueva zona Que nos hemos hecho Ahí está guay Porque encima Lo podemos hacer más ordenado Que antes Hombre, es que antes De por sí Era la casa De Raúl Ya Ahora es nuestra casa Como tal Antes Éramos un poco Cupas Bueno, yo era el ocupa Yo era el ocupa Del sótano Que lo aprovechabais Para Hacer Trabajos forzados O sea Un sureño Y menos mal que no sois primos No me acuerdo No me acuerdo Lo retuiteó Lo retuiteó Alternativa Republicana Y tendría sentido Porque el tío Escribió un libro Que era Los madrileños Expulsados Por Franco Así que sí Posiblemente Un tío O algo Alguien Importante De mi familia Murió Pero como no es Del lado derecho De la familia Pues no se lo he dicho A nadie Porque ¿Para qué? ¿Sabes? Vale Aquí hay Porque hay luz No me gusta Voy al fondo De esto Vale Oh Setitas A lo mejor ¿Han entrado Por esa cueva? Pues Poco han farmeado La cueva ¿Cuántos cofres Tenías? Ahora voy Voy a crear yo Un montón de cofres Ahora Porque tenemos Un cojón De madera Ya que estoy Tenemos un cojónaco De madera Barato Bonito ¿Tienes El 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 No Me pone nervioso Lo tenía puesto Antes Simplemente Porque Tenía puesta Mi cara ¿Sabes? Y Iba a ser Un poco Incómodo No escuchar Nada Y ver a un tío Así mirando Fijamente Aló Te estoy juzgando ¿Cómo se llama El directo? Ah Felicidad Que regalito Más bueno Eh diamantes Muchos diamantes 45 diamantes Por ahora Solamente Lo estoy destruyendo Pero luego Voy a tirar Para adelante ¿Sabes? Voy a hacerla Farmeada Padre Me pica el oído El oído No La oreja Coño El oído Un poco Complicado Lo tengo Para arrascarlo ¿Sabes? Yo puedo Arrascármelo No puedo Meterlo Hasta aquí Madre Dios Yo es que Tengo morcillitas Por dedos ¿Sabes? O sea Compara Compara Tu dedo Es Medio dedo Mío Ya Pero Es un Y Enorma Yo conozco Chicas Que Su dedo Es el doble Del mío Eh Pesas 20 kilos Más Que yo Uff Ay Jome Casita No No Coño Que se me olvidaba La madera Va a llenar Todo lo que pueda De madera Esto es el pasillo principal Creo Sí Sí porque Sí porque Pega Guay Vale Sí Ah bueno Sí Esto es La planta C No No veo Es la gracia Es en plan No veo Exacto Vale A ver A ver A ver Donde estaba Y si pones Una antorcha Simplemente No Coño Aquí está Deja alguna piedra Cómo Cómo queda Alguna piedra Para Enterte Todo lo Deja Ahora sí Vale ¿Por dónde vas A seguir? ¿Para abajo? Vale ¿No tienes Alguna mesa Craftia? No No He hecho ¿Y cómo has Hecho Los cofres? Ya los tenía Hecho De todos Los que he roto Yo que es Un genio De hecho Al final Vale Al final No El otro final Ahí Este cofre ¿Qué? A verlo Tienes cofres ahí No Puncha Un poco tarde Me he hecho La mesa Crafteo Ya ¿Dónde Meto Mesa Crafteo? Aún no lo tenía Pensado De hecho ¿En la pared? Meta alguna En la pared Total Tengo coordenadas Tengo que hacer Todo bien Pues va a ser Espérate ¿Tienes los permisos? Sí Sí Ah Eso no es la pared Eso es la puerta ¿Qué? Dale No Paso Amma Pod 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 Aunque parezca que está Separado Está junto Pod 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 pat 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 Te quiero, guapo A mí no No, no me ha dado nada Quítate la camiseta Oye, que estoy delante Ahora, ahora No te lo he dicho Bueno, no te lo ha dicho Él, mejor dicho Pero te está poniendo La cornamenta conmigo